Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Resident Evil 7 Seguimos, seguimos aquí una vez más en la caravana, donde lo dejamos, vamos a ver que podemos hacer hoy Vamos a mirar en los objetivos, que es crear el suero Y tenemos ahí más, encontrar los ingredientes para crearlo, encontrar el brazo, la casa vieja Abrir la puerta de la balanza y derrotar a Marguerite O Marguerite, como se quiera pronunciar, la loca esta, que imagino que será la vieja Perfecto, pues vamos a empezar Como siempre, daros a todos las gracias, a los que me seguís, chicos, chicas y demás Comentáis en los vídeos, ya he visto por cierto que algunos de vosotros me habéis comentado que Bueno, aquí por fuera, por ejemplo, había un kit de reparación No sé si fue un seguidor o varios seguidores, la verdad Suelo revisar los comentarios, pero en fin, con tanta gente que entra en los vídeos Pues quizás a veces, bueno, me confunda, pero en fin, mira, aquí tenemos algo Una moneda, una monedilla, perfecto Vale, pues vamos a buscar, venga, a ver si encontramos este kit, chicos Una plantica por aquí ¿Esto qué es? Un jarrón A ver, aquí no tiene nada Por aquí arriba hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? Ganzúa ¡Uh! Una ganzúa, tío No hay espacio, pues espérate Ahora vuelvo a por ti, ¿vale? Vamos a dejar cosas en el baúl, venga, a ver Vamos a dejar Pues no sé qué dejar La moneda, por ejemplo, venga, a ver Si conseguimos más, por cierto Para Desbloquear este gran arma, este juguete La magnum Estamos pendientes ahí todavía Vale, a ver Moneda antigua Tenemos seis, perfecto Vale, vamos a dejar Más cosillas Esta llave no, que seguramente hará falta Fluido químico Fuerte Vale, a ver, un momento Un segundo Vamos a mirar Si se puede crear algo Vamos a ver Podríamos, según veo Crear Estimulantes, ¿no? Para ver los objetos que hay Sí, mira, y así buscamos el kit este Chicos, vale Suplementos más fluido químico Perfecto A ver, fluido químico Tenemos Ninguno En el inventario En el baúl Sí, tenemos uno Perfecto Vale, a ver Mira, pues Suplementos Para acá Fluido químico Vamos a dejar A ver La munición Y metemos esto Vale, a ver Perfecto Perfecto Valiendo A ver, tenemos Tenemos, tenemos La llave La pistola rota Munición incendiaria Munición de escopeta Y demás Vale A ver Vamos a ver ¿Dónde está este objeto? Mira Por aquí veo algo, tío ¿Qué es esto? Un muñecote En las escaleras Pidiendo ahí que Le corten el El cuello Vale, ¿esto qué es? Mira, otro fluido Perfecto Aquí veo algo más A ver ¿Pero dónde coño está esto? Está dentro parece, ¿no? Aquí hay munición de escopeta Vaya sitio donde busca la gente Para meter estas cosas, tío Joder Vale, a ver Aquí dentro Nos indica Sí, vale Los objetos que hay Perfecto Esto están a la vista Todo Vale A ver, pues Vamos a seguir buscando, ¿no? Mientras dure este efecto A ver, se sale el maldito kit De reparación Por aquí nada Por aquí tampoco Aquí veo algo Pero está O está bajo tierra No sé dónde cojones está Ese tío A ver Eso creo que está por el sótano, ¿no? De la casa esta Imagino yo Porque es que mirad dónde está Mirad dónde coño está, tío Está Vale, se está quitando Se está quitando Joder Está por abajo, tío Y no sé dónde está eso Pero bueno, es igual Vamos a dejarlo ahí Venga Aquí, mira Tenemos algo más Ah, la ganzúa Vale, a ver Espérate Vamos a ver Vamos a dejar más cosas Venga, a ver Si podemos Avanzar de una vez Vamos a dejar No sé si crear más munición De pistola Que no tenemos Estamos escasos Sí, vamos a crearla Venga, a ver Venga, una polvorica Por aquí con esto Perfecto Munición de pistola Vale Vamos a combinarla Para recargar Mejor dicho Ahí está Muy bien Un huequillo libre Por aquí Y vamos a ver Qué más puedo dejar Creo Creo que ya está ¿No? Vamos a dejarlo así Dejamos un hueco libre Para lo que pueda venir ahí Y ya está Vale Vamos a coger la ganzúa Eso sí Que estaba por aquí Estaba Estaba ¿Dónde cojones estaba, tío? No, estaba aquí encima Creo Sí Este jarro Venga Vale Venga Pues sigamos A ver ¿Dónde nos metemos? Vamos a meternos En la puerta Que desbloqueamos Que está justamente Detrás de la caravana Perfecto Bueno, pues El kit de reparación O no sé si es que yo Estuvizco realmente O está sumamente escondido Será más en el segundo Porque vamos No creo que tenga Aquí Mucha miopía, tío Para no ver Un simple objeto Y más contando aún Con el efecto del estimulante Que tampoco se ha visto La verdad, por cierto Pero bueno En cualquier caso Se podrá sobrevivir Sin conseguir esto A ver ¿Esto qué es? Ah, una foto Espera A ver Una fotillo A ver qué puedo tirar A ver Medicamento fuerte Una planta más Fluido químico fuerte Vale Medicina que cura La vida al tope Perfecto Vale, pues Mira Buen invento Esto Con esto Perfecto Vale A ver qué tenemos Una foto Con A ver, mierda No me da tiempo verlo, tío Voy a examinar Vale Un váter Yo no de mierda Con Al lado Madre mía Que de cigarrillos, tío Y un mueble Si damos la vuelta Que pone Escondido algo muy interesante Aquí A ver si lo encuentras Pues hombre No parece que sea muy interesante Ver una Joder Es que A ver No Va a haber que buscar Este sitio No creo que sea muy interesante Ver una Joder, lo diré Un váter Lleno de agua O mierda Lo que sea eso Con un Un par de cigarrillos Quien dice un par Dice Son bastantes cigarrillos Madre mía, tío Aquí tenemos algo ¿Qué es esto? Agente separador No hay espacio Vale ¿Esto qué es? Ah, mira Panzuba Ábrete Cajoncito ¿Qué me traes? Oh Munición incendiaria Para nuestro querido lanzagranadas Hostia, tío Vale No hay espacio para esto ¿Esto qué es? Combustible sólido Hostia, tío Joder A ver Aquí tenemos más Dos plantas, tío Hostia Esto parece un huerto, tío Joder Vale Bueno ¿Qué? 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 Hostia, tío Ese ruido viene de abajo Hostia Espera Espérate Que me prepare A ver Venga Voy para abajo Abuelita No me asustes, ¿vale? Por favor Hostia, tío Hostia Uy, qué miedo, tío ¿Qué cojones habrá detrás de esta puerta? Escucho como un grillo, tío Ahí, ¿eh? Está cerrado Vale Vale, a ver Madre mía, tío Esto se queda miedo ya, ¿eh? Mira, aquí hay algo Ah, sí Una salida bloqueada Uy, qué miedo, tío Cajoncito Munición de lanzallamas Perfecto Esto, esto A ver Uh, menos mal Que no puedo entrar aquí, tío Esto, a ver Esto parece la silueta De una persona, ¿verdad? Estando agachada, tío El ambiente que hay como a presión O algo Un empujón o algo, tío No sé Mejor no saberlo, sinceramente A ver Por aquí nada Por aquí Espera, ahora subiremos Vamos a investigar más cosas Puerta cerrada Estimulantes Joder Necesito más bolsillos, tío A ver Por aquí Ah, mira Tenemos aquí las arañas estas Que se Se van fácilmente con el lanzallamas A ver Queridas ¡Fuera! Extinguíos Ahí está Gracias ¿Qué tenemos? Munición de escopeta Más fluido, tío Fluido químico fuerte esta vez Es que me da mucha pereza Dejar todo esto aquí La verdad La munición El agente separador Y esto, tío Ahora Pero es que no hay más cojones Espera, esta foto sí podemos Por ejemplo Desecharla, ¿no? A ver Descartar Vamos a coger esto Perfecto ¿Se puede combinar con algo? Vale Sacamos munición mejorada de pistola No quiero esto Solamente se puede combinar con esto Perfecto Vale Pues a ver No nos queda otra que subir Chicos Por las escaleras A ver Coño, qué susto Joder, espera, espera, tío Hostia Va, tío Venga, venga, va Vamos, ahí están Uy, qué miedo, tío ¿Hola? Estoy, estoy armado, ¿vale? Y tengo lanzallamas Que no dudaré en usarlo Estamos donde antes Espérate, coño Nos queda No nos queda más cojones Que subir por aquí Venga, a ver arriba ¡Ay! ¡Qué mierda, tío! La puta abuela ¡Hija de puta! ¡Qué susto! ¿Serás zorra? Ahí va, tío ¡Hostia! ¡Qué mierda, tío! Mira por dónde sale, tío Es que es acojonante ¿Será puta? Madre mía, tío Madre mía, ya Ya estoy en tensión Y ya cualquier susto O cualquier ruido Me va a acojonar Venga, fuera Abre ahí A ver Combustible Y una planta Joder, tío Me cago en todo Quiero más espacio Quiero más espacio, tío Que vas ¡Pero tío, deja de asustarme, coño! ¡Ah! Toma Un poquito de fuego Pa' tu cara Que nunca me dé mal Puta Joder, 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 joder ¿Qué viene, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué cojones? ¡Ha mutado, tío! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Qué mate, puta! ¡Que voy a incinerar! ¡Hostia, me he caído, tío! ¡Me he caído! No sé dónde estoy ¿Qué cojones? ¡Ha mutado, tío! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Me he caído! ¿Dónde coño estoy, tío? A ver Espera, espera, espera Que me persiguen Estas putas abejas, tío De mierda ¡Ah! ¡Fuera, bicho! ¡Vamos, hostia! ¡Venga! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Avejorro! ¡Avejorro, cabrón! Vale, ahí está, ahí está Tranquilo, dice Pues no pides tú ni nada Vale, por ahí viene Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a quemarla Que si no, no nos va a dejar en paz Vamos ahí, venga Toma, que te gusta Que sé que te gusta Vamos ahí, venga ¡Hostia! Vale, recarga, Izan, recarga, corre Mira cómo trepa, tío Parece un puto mono Como te pille Te va a quemar los cuatro pelos que tienes ¡Puta! ¡Levanta, Izan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Qué mierda, tío! ¡Me ha matado! ¡Qué mierda, tío! ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Me ha matado, tío! ¡No sé cómo, eh! ¡Hostia, tío! Margarita mutada Efectivamente, está mutada Dará luz más insecto Cuando esté fuera de su campo de visión De tu campo de visión ¡Vaya! ¡Joder! Bueno, pues A ver cómo podemos Avanzar A ver, aquí Ah, vale, perfecto Estamos aquí Vale, vale, vale A ver Vale, es que Es que también me ha matado antes Por no usar medicamentos, tío Estaba ahí tan Con tanta tensión Que me olvida de curar a A Izan, tío Me olvida de curarle Vale, a ver ahora Vamos a ver que ya El susto me lo sé Sé que va a venir ahora Mutada otra vez La loca del coño esta A ver Fluido químico Esto vamos a tirarlo Por segunda vez Venga Fluido químico para acá Medicamento fuerte A ver Vamos a ver Me gustaría saber Donde cojones hemos aparecido antes Cuando nos hemos tirado Nos hemos caído, tío No sé si era por aquí Es que Como tampoco soy una mierda Aquí parece que hay algo A ver Vale Vamos a ver Venga Arriba, chicos Vamos allá Venga, sal Es que aún así Me asusta La muy puta Vamos, quémate ahí Venga, largo Joder Combustible sólido Mira, es que Por si fuera poco Sigue ando por culo, tío Porque está ahí con Con los ruidos La madre que la parió Vete un poquito a la mierda No vengas Gracias Vale A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Déjate ver Mira, ahí viene Ahí viene ¿Qué te parece esto? Un poquito de fuego Nunca viene mal, ¿eh? Vamos, quémate Puta Mira, tío Es que mira ¿A qué cojones ha mutado, tío? Una especie de araña, tío Eh, que voy por ti ¡Hostia! En plancha, tío Me va a tirar en plancha La loca Vale, dice Recarga Corre, recarga Sí, vete 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 Puta loca Vale, estamos abajo A ver Que ahora nos persigue otra vez ¿Dónde coño está? A ver Joder Es que cualquiera se toma un descanso, tío Aquí para coger cosas, tío Con la loca Hasta que ir rondando Me cago en todo Vale, a ver Un poquito de luz Por favor Un poquito de luz Quita No tengo tiempo para ti Vete Venga Largo Sí, ya lo sé Qué remedio, tío Qué remedio Nos queda verte esa Esa cara de asco Que me llevas, tío ¿Qué quieres? Sal Pues toma Toma, yo te voy a descanso Toma Venga, tío Esta tía lleva un traje en mi fuego o algo, eh No me jodas Que no me coges Que no me vas a coger Corre, corre, corre Vale, joder Cúrate, 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 cúrate Corre, échate ahí El agua bendita, tío Corre, corre Qué mareo Te quieres estar quieta, puta Toma Vamos, quémate ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo corre la condenada? Joder, hemos gastado todo el combustible, tío ¿Esto qué? ¿Se puede coger? Ah, no Un fluido Vale, vale Joder Mira, tenemos aquí más medicamentos Vale Vamos a ver Ya no está, ¿no? Se ha ido, tío ¿Dónde estás? Vieja del demonio ¿Dónde estás? Aparece No está, tío Se habrá aburrido ya Ah, pobre Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? A ver si puedo crear más combustible, tío Joder, joder, joder Éramos pocos y para ir la mierda este, tío Ahora ¡Quita! Otra vez ¿Pero por qué salen más, tío? ¿Qué cojones? Entre la puta vieja de la mierda esta, tío Venga, ahora Vale Mira, combustible Está aquí, tío El combustible Ahí está aquí Vamos a utilizar Ey, ey, ey Que viene, que viene, que viene ¡Mira, mira! ¡Ay, corre, corre! No, no me abraces, tío Dios, qué fea eres, joder Que me mata, tío Chiquilla Arrébrate la cara, por favor Madre mía, tío Te asustas hasta el miedo Me cago en la puta Ay, vamos ahí Venga, vamos Joder, lo que dura Hostia, hostia Estoy al lado Un chungo, al lado Un chungo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Hay que matarla, eh Como sea esta Vale, a ver Imagino que con todo el El jaleo este Hemos gastado Tampoco hemos gastado Espacios, tío Qué mierda A ver, venga Pues utiliza esto Corre Vale, cógete Combustible ¿Qué quieres? Largo Puta Mira, a la próxima que te vea Te voy a lanzar un Una granada, ¿vale? A ver qué te parece Ya viene, tío Por aquí, ya viene por aquí A ver, las granadas Corre, corre, corre Intentar matarte Estás poniendo difícil, eh Ah, sí Qué maja, ¿no? Pues venga, inténtalo Corre, corre Copeta, copeta Copeta, copeta Corre, corre Ven aquí Ay, ay, ay He mutado, tío Ay, ay, qué coño le pasa Eh, eh ¿Cómo? Eh, qué cojones ¿Qué es esto, tío? Ay Pero qué mierda, tío Vale Ha muerto Ay, ha muerto, tío ¿En qué se ha convertido Ahí, tío? Al final de matarla Qué mierda A ver, joder Siempre me confunde de botón, tío Estoy como para gastar ahora medicamentos, tío Joder, hostia puta A ver, vamos a coger la lámpara Venga A ver Vale, ha muerto, ¿no? Entonces adiós a la vieja esta A la loca del coño esta Joder El por culo que da Dios mío Vale Pues tenemos Tenemos la lámpara Entonces Justo lo que veníamos a buscar O veníamos buscando antes, ¿no? Ahora queda Si no voy mal Ponerla en la balanza Que está en la casa Para abrir una puerta O no sé lo que era O una especie de acertijo Algo Una puerta creo que era Que iba Vamos Que estaba relacionado con esto Con el La lámpara esta Vale Pues Queda Voy a encoger todo lo que hay Que me gustaría cogerlo todo La verdad Si no dejar aquí nada A ver No sé si Ir al baúl Y volver aquí ¿No? Para coger esto Chicos ¿Qué pensáis? Porque Teníamos aquí bastantes cosas Mira, a ver un momento Espérate Equilicua Vale Otro fluido Vamos a aprovechar Para crear más balas ¿Más balas? No Combustible Venga Ahí está Perfecto Bien Recargamos el arma Aquí hay otro Otro fluido Estos Para mí Perfecto Vale Bueno, la cosa va Mejorando el inventario Se va llenando Poco a poco Otra vez de cosas Cosas guays Esto Mira, otra planta Tío Esto Lo he dicho Esto parece Un huerto Tío Huerto Huerto Invernadero Sí Se pudiera considerar Que más o menos Lo mismo Mira, otra planta Joder Estamos de suerte Tío Vas a salir aquí Drogado Aizan Con tanta planta Hijo Vale A ver Aquí tenemos otro cajón Con Munición de pistola Joder Vamos a ver Munición de pistola Tío Tío ¿Qué puedo tirar De aquí yo? Pues yo creo que nada ¿Verdad? Se va a quedar así Se va a quedar así Abierto Vale A ver Ya La vieja ya O sea, ya no puede dar mucho por culo ¿Verdad? Porque ya está más muerta Que vamos Uy, uy, uy ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Qué pasa ahora? Ah Vale Muy bien Cojonudo O sea Se libera aquí esto Que antes estaba cerrado Y ahora No sé Desde que ha muerto la vieja Parece que ahora todo se vuelve Más débil, tío Al Intentar Vamos Más débil Que se destruye todo Vamos Joder Bueno Vale A ver ¿Qué nos queda? ¿Nos queda esta puerta? Está cerrada, ¿no? A ver Ahora está abierta Me parece que por aquí hemos venido antes Sí, porque esta A ver ¿Por aquí se sube a la planta de arriba? Sí, sí Vale, vale, vale Valiendo Perfecto Vale, pues Vamos a volver, chicos Nos queda otra ya, ¿no? Por aquí Vale Estupendo Por aquí se entra A la casa Perfecto Al invernadero este Este pozo Este pozo lleva, por cierto A la casa, ¿verdad? Sí Por la parte de abajo Podemos A ver Podemos 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 Sí Vamos a bajar A ver Todo seca Ahora no venga Otro susto, tío Aquí en mitad del túnel este Joder Vamos Vamos Baja Venga No veo, tío Joder Vale Vale Perfecto Ahora Ahora queda La saco para parecer más débil Pero En fin En fin Venga Abierto A ver ¿Qué cojones viene ahora? Abre Eh, por favor Alguien que dé luz aquí, tío Que yo aquí no me meto ¿Qué dices? Ay Joder Un puto cocodrilo, tío Que esto me ha dado Pero ¿Qué hace usted aquí, cocodrilo? Vamos a ver Se ha perdido Qué mierda, tío Pero es que Aquí está todo oscuro, eh Aquí yo Me va a dar un puto ataque Aquí en medio Otro más Otro de tantos ¿Esto qué es? A ver No, no cierres, hijo No cierres Quiero leer esto Cocodrilo ¿Se puede apartar? Por favor Quiero No puedo, tío No, ni puto caso Me hace el bicho Joder Quiero leer esto, tío No puedo Nada Pues bueno Cuando se quite Cuando le dé la gana Al reptil este Hostia ¿Qué mierda ha sido eso, tío? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí vamos a pasarlo mal Me parece a mí Pero va a estar ¿Hola? Hostia puta Esto pinta mal ¿Qué cojones ha pasado aquí? Hostia, tío Es que qué miedo, tío Me cago en todo ¿Qué? Un muñecote, tío Ahí Se lo está pasando pipa Al solo, tío A ver ¿Pero qué cojones? ¿Quién le balancea, tío? Está poseído ese muñeco, eh Ese muñeco Ese muñeco está Está poseído, tío Tiene el gafio o algo Esto que es un cuaderno No, una nota ahí mal Esto no sé si A ver Si damos la vuelta No pone nada ¿Quién coño ha dibujado esto, tío? El armario Hostia Uh, qué de muñecos, tío Y aquí, ¿no? Joder Vale, pues O sea, no sé si es que Nos han visto cara tontos O algo Al entrar aquí No sé, la pelota La puerta El portazo que os he escuchado Y ahora esto, tío Y no sale nadie O sea Nos quieren mantener el susto ahí A tope Hasta que Hostia, tío Hostia, puta ¿Qué cojones va a salir de aquí, tío? Joder A ver, vamos a buscar por aquí Por el suelo Mira, aquí hay un cajón Con zapatos A ver Aquí ponía Emily, ¿no? Evelyn Sí A ver Mi family Mi familia Vaya A ver, por favor Quien quiera que esté aquí Quien quiera que esté aquí Que no me asuste, ¿vale? Sal, 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 sal Hostia, ¿qué ha sido eso, tío? Aquí se ha caído algo, eh Los putos muñecos, tío Están vivos, hijos de puta Tienen vida propia Mira, mira, mira Es que escucho algo, tío ¿Qué? ¿Esto qué es? Le está pasando algo extraño Y me lo dice así Sin más Con una puta nota, tío Para que me dé aquí algo Ahora Bueno, encima se cierra la puerta, tío Encima se cierra la puta puerta Me cago en la puta Socorro Eh, que se apaga la linterna, tío No me jodas ¡Hostias! Vete de aquí ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio? Pues, niña No me lo he olvidado dos veces Que me voy de aquí echando hostias Será puta ¡Ay, qué miedo, tío! Hostia, estoy acelerado Ahora mismo No puede ser con mi vida, tío No puede ser Pero es que Es que esto parece real, tío Es una puta película esto Me cago en la hostia Mira, ha sido una puta niña, tío Eso Vale, a ver Cuidado, cuidado Cuidado, por favor Abre la puerta Abre, abre, abre Como puedas ahí Abre como puedas Hostia puta Lo siento mucho, niña Pero no voy a hacerte caso O sea, me voy a quedar Si me... Me muero Pues me he muerto Toma por culo Madre mía, tío ¿Qué es esto? Otra nota A ver qué pone aquí ¿Qué mierda es esto, tío? No sé lo que será esto Pero... Que termine esto, por favor, eh Que termine ya, tío Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Ojo Que me da a mí Que la linterna Se está quedando sin luz Tío, sin pilas O lo que coño Tiene esto, tío Hostia Madre mía, tío Madre de mi vida ¿Dónde cojones Nos estamos metiendo, tío? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Joder, pero de una puta señalo algo ¿Qué hago aquí, tío? Aparte de cagarme Joder Vamos a ver Encuentra los ingredientes Del suero Vale Aquí dentro Según el mapa No parece que haya más salida ¿Verdad? Está la niña esta Lo que esté aquí Que se está cachondeando Que se está cachondeando De nosotros Que no me sale, perdón Ni las palabras ya De la tensión que llevo En el cuerpo Ahora mismo, tío Es que es acojonante Es que es acojonante Está esto Sí, estaba esto aquí Joder Vale, pues no nos queda otra Que salir de aquí Echando hostias Porque no hay mucho más que hacer ¿No? Parece, chicos Salvo esta Esta nota de aquí O lo que sea esto Sí, vámonos de aquí Si la niña quiere Pues así se hará Todo es que no salga Por el camino Ahora otra vez Vamos a ver ¿Por dónde coño salgo, tío? Ah, por aquí Por aquí, por aquí Vale Perfecto Vale Qué mal rollo ese sitio, tío Puto mal rollo me da Me cago en la hostia Vale, a ver ¿Y ahora qué hago yo aquí? Vamos a ver Encuentra el brazo viejo En la casa El brazo en la casa vieja La planta número dos La planta número dos, tío Pero Estamos en la uno La planta Uno La planta dos Está aquí Vamos a ver Porque Espera Quizás se nos está escapando algo Chicos Se nos está escapando algo A ver Vamos a volver ahí otra vez Es que con tanta oscuridad y tal Como que es difícil Orientarse, ¿no? Vamos a mirar el mapa De vez en cuando Estando dentro Para saber dónde cojones Dónde cojones tirar Mira, tío Es que vosotros creéis que esto es un sitio normal y corriente Para Explorar, tío Encima estando esa niña ahí Es que no me jodas A ver Abre Ahí está Vamos ahí Aquí ni nada Levántate Esta puerta es la que lleva la celda Sí, está todo Pues parece que sí Que está todo Examinado, chicos Está todo A no ser que debajo de la cama Hay algo Pero es que no tiene pinta, tío Es que esto es un Un cuartucho bastante pequeño Bastante feo, por cierto Con una simple cama aquí en medio, tío Aquí falta algo más, ¿eh? Vale, a ver Pues sí, no nos queda otra, chicos Vamos a volver Porque ya aquí no se hace absolutamente nada Vamos a intentar guardarlo, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a un punto de guardado Está En la planta de abajo Vale, a ver Cómo cojones vuelvo otra vez, tío Que me pierdo, por favor A ver ¿Por aquí se puede ir? No Por aquí no se puede ir Vale A ver Mira, otra monedita Perfecto Otra monedita más Otra monedita más Para nosotros A ver Vamos a volver A ver Aquí estaba el punto de guardado Perfecto Arriba Bueno, espera Arriba, no Espera porque no se puede Por aquí Ah, sí, vale Era O bien por aquí O bien cruzando el puente Que va a ser lo más factible Y lo más rápido Ahí va Que me caigo, tío ¿Pero qué haces? Estás torpe, Ethan, eh Hijo Sube, anda A ver Por aquí Mira, otra vez Pero qué mierda Pero qué cojones te pasa, tío Madre mía, tío Le fallan las piernas a este A ver, Ethan Tan difícil es, hijo Mira, por aquí Ves por aquí Por el borde Lo rodeas Te das la vuelta Y cruzas, tío Ya está ¿Ves qué fácil? ¿Lo ves? Es que lo hacen muy complicado, tío Este, este hombre, eh Joder Vale, a ver Vamos a volver Por aquí Estaba la puta nota Esta en la pared Está arriba No subas Bueno, a ver Vamos a cruzar rápido Que no nos pille esto Aquí dentro hay algo Ahí dentro Pero Pasando Porque era Me parece que era Un simple fluido Me parece Pero en fin Bueno A ver Era aquí, ¿no? Sí Perfecto Estamos en sitio seguro Chicos Vamos a guardar Y bueno Vamos a cortar aquí, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver si en el capítulo siguiente Capítulo 8 Podemos Podemos saber qué hacer Porque ya aproximadamente Me he quedado sin ideas, tío Vale Lo dejamos así como está Venga, no vamos a tocar Tampoco mucho más Perfecto Vamos a guardar Y nada, chicos Espero que este capítulo Pues os lo hayáis pasado bien Hayáis pasado miedo La verdad Porque esa Joder De lo que llamamos este juego Fijaros Yo creo que esa En esa estancia Como ese estado Con la voz De la niña Ha sido la más La que más miedo Ha dado, tío, ¿no? Hostia, puta Joder En fin Lo dicho, chicos Comentadlo Lo que os ha parecido Darle a like Suscribiros Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Día, tú, ¿no? Gracias.